Muy buenas tardes a los medios de comunicación, hoy es un día muy importante porque hoy tomaron protesta los nuevos magistrados del tribunal electoral con lo que da inicio un nuevo ciclo que será determinante para el rumbo de la democracia en nuestro país. Hoy estos magistrados tienen a cuestas el enorme compromiso de cumplir escrupulosamente con la ley. Como ustedes saben fui candidata a la gobernatura del estado de Tlaxcala en un proceso donde se lastimó a la democracia y dejó en entredicho el actual de estos magistrados salientes. Hoy la gente en el estado se pregunta de qué sirve votar si no es respetado su voto. Nada importaron las más de 9 mil fojas en donde fueron demostradas las distintas inconsistencias ocurridas durante el proceso electoral, en impugnaciones que incluso tomaron palabras dichas por los magistrados en casos similares donde se ha anulado la elección. Tal es el caso como el de Chinaloa-Chapas o el muy conocido y reciente caso de Colima. Estamos ante una situación en la que todas luces no se resolvió conforme a derecho sino como un criterio sesgado y sobre todo un caso político. Yo me pregunto por qué con todo y las pruebas presentadas que demuestran violencia de género en contra, atentados, panfletos y agravios a mi equipo de trabajo, además de haber sido declarada como víctima de violencia política por la FEPADE y que ésta solicitara la seguridad pública federal por la continuidad de agresiones a mi persona, ni siquiera se haya tomado en cuenta para la resolución final, cuando la magistrada María del Carmen Alaniz por menos anuló la elección de Chinaloa-Chapa. Este ha sido un caso que sin duda marca precedentes por ser el primer caso de violencia política de género en una elección para gobernador. También me pregunto de qué sirve entonces la reciente reforma electoral donde fue muy discutido poner en alto el rebase de gastos de campaña, si la salida que dan las autoridades es que por haber llegado a 85 casos de todo el país por el mismo tema, no les dio tiempo a los magistrados de haber revisado este asunto. En esta lógica cualquier homicida pudiera salir libre por la cantidad de trabajo que implica investigarle. Por otra parte el 17 de mayo presentamos una impugnación debido a que no se respetó la vez electoral, ya que se realizó un evento masivo con la presencia del gobernador del estado, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como de diferentes funcionarios en donde los principios de imparcialidad y neutralidad del proceso electoral establecidos en nuestra constitución se violaron. Siguiendo con esta serie de atropellos quiero preguntar ¿cómo puede un magistrado dar un fallo sin haber concluido mi plazo legal para inconformarme con esta resolución que se dio durante este proceso? Se da una resolución faltando ocho horas para agotar el proceso de inconformidad dejándome en estado de indefensión. Por menos, por mucho menos se anuló la elección en Colima. Mi lucha fue intensa. No regresé al Senado durante tres meses que duró este proceso por respeto a la ciudadanía que me dio su respaldo y su paciencia. A lo largo de este tiempo acudí a distintas instancias, a diferentes instancias, tanto internacionales como nacionales, como ONU, mujeres y mujeres, al cuerpo diplomático, escritos de amigos curaín y miles de firmas de personas donde se coincidía que el proceso debía anularse. Pese a todo esto y a toda la razón jurídica presentada por medio de todas las impugnaciones, se falló en mi contra, en contra de nuestra democracia y en contra de la voluntad de las y los ciudadanos tlaxcaltecas. Esta decisión es inatacable, pero es a toda vista tendenciosa. En Tlaxcala tuvimos la oportunidad histórica de reconciliar a nuestro Estado con la ciudadanía. Eso no fue posible. El fallo de los magistrados consolidó la posición de privilegios de poderes fácticos que ahora consienten la denostración de la política imponiendo a un títere como gobernador. La elección es un tema concluido, pero no puedo dejar de hacer un respetuoso llamado a los nuevos magistrados para erradicar este tipo de prácticas del llamado dedazo, manifestándoles toda mi confianza. Es sin duda un hecho histórico y lamentable, sobre todo en el caso del resolutivo que tuvimos por la FEPADE como víctima de violencia política y que no fue ni siquiera tomada en cuenta. Hoy precisamente le pido a los nuevos magistrados que se apeguen totalmente a la legalidad y que sean respetuosos de ella y que, bueno, pues tienen un gran compromiso con México y sobre todo con todos aquellos que participamos en la política. Muchas gracias y, bueno, si hubiera una pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias.